Eres mi pintura, mi baile, mi mejor canción. Solo te pido, no me saques celos con el mocoso de Simón. ¡Vamos! ¡Plin, plin, plin! Que tiene cara de... ¡Ya, ya, ya! ¡Llegamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Llegamos! 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 Como una flor marchita, como un pollo sin alita, como un gato sin gatita, como un mago sin varita. Así es mi vida, sin mi amada Zarita. ¡Con movedores! ¡Con movedores, hermanos! ¡Qué bonito, de verdad! ¿Ah? Bueno... Esto es lo que tenemos y... Nada, creo que es hora del veredicto, así que... ¿Qué piensan? ¡Vamos! Son los poemas más horribles que nos ha declamado alguien en nuestra vida. Pero como lo escribieron para nosotras, eso es suficiente, mi amor. Te perdono, te amo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué estás haciendo? ¿Escreviendo una carta para tu familia? No, es una carta para el señor Chang. Ya estoy preocupado. Ya no sé nada de ella. Hasta me he disfrazado. Para que no tengamos problemas con la bodega. Cada vez que me acuerdo me da tanta risa. ¡Ay! Todo lo que uno tiene que hacer para no dejar de trabajar. ¿Y no estaba de viaje? ¿No me dijiste eso? Ya debería haber regresado ya. ¡Hola! ¡Hola! Oye, mira, te compré esto para ti. ¿Vamos? Ay, lo siento. Ya cambié de opinión y ¿sabes qué? No pienso salir como cosas como tú. ¡Chao! Oye, oye, oye. Espérate. Tú te lo vas a perder, ¿ah? ¡Chao! ¡Hola! Oye, no sé si te acuerdas de mí. Mira, te compré esto. Para ti, preciosa. ¿Pero de qué te ríes? ¿No vas a apreciar mis flores? ¿Se van de fiesta? Sí, un viejo amigo de Pechón nos ha invitado. Mamá, vigila a los chicos. Ah, sí, no te preocupes. Por favor, que mis princesitas no vengan a la casa. Está bien. Ojita, mamá, ojita. Tranquilos. Diviértanse mucho. Gracias. Vale, adiós. Rosa, no sé si sabías, pero Sofía y yo nos hemos amistados, así que me parecería lindo poder traerla a la casa hoy día para cenar. Ni, ni lo sueñes. ¿Por qué? No. Estoy hablando de una cena nada más. No entiendo. Pancho, ¿ya? Sí, 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 ya, ya, vamos. ¿Puedes dejar mis cosas? Sí, un poquitito. Vamos. Vamos, apúrate. Eh, ¿qué pasó? Espérate. ¿Qué pasó? ¿No estás apurado? ¿Qué es eso? La vieja tradición. ¿Cuál? No me digas que... Los viejos y buenos tiempos. ¡Vámonos! ¡Aló! Buenas noches, ¿se encuentra Cristina? ¿Ella habla? ¿De parte de quién? Hola, te saluda César. ¿César? Sí. De chico me decían fideo. ¿Me recuerdas? Ah, fideo, sí, claro. Ah, ¿no te alegra saber de mí? Sí, sí. ¡Qué alegría escucharte! Oye, Cristina, ¿les llegó mi invitación? Sí, sí, nos llegó. Oh, ¿te veo ahí entonces? Uy, mira, justo me ha empezado a oler la cabeza y... Y estoy estornudando. ¡Achú! ¡Achú! Y creo que me voy a enfermar y va a ser imposible que vaya. Uh, qué pena. No sabes con... ¿Cuánto lo lamento? Sí, es una lástima. Pero, pero a tener un feliz cumpleaños. ¡Chao! Espera. ¿Qué? Solo quiero decirte que... Todo este tiempo nunca dejé de pensar en ti. Ah, ya. ¿Eso es todo? Sí. Ya, gracias. ¡Chao! ¿Quién era? El fideo parodi. Imagínate, creía que iba a ir a su fiesta. Por favor. Ay, Cristina, por favor. ¡Qué mala eres! No soy mala. Ese esqueleto me fregó la adolescencia, Pepa. Porque estaba enamorado de ti. Bueno, pero yo no estaba enamorada de él. ¡Boma! Hola, Eteri. Eteri. ¿Y dónde estará el fideo parodi? Nada, todavía no aparece el hombre. ¡Ya llegará! Bueno, empecemos. ¡Aaaah! ¡Saca las puniciones! ¡Acá está! ¿Pero qué significa eso? Nada, el saludo tradicional. Ah, y no estarán pensando hacer alguna tontería, ¿no? No, no. Es una tradición, hay que conservarla. Señoras y señores, con ustedes, el protagonista de esta noche. Hoy en Sonomástico recibamos con un fuerte aplauso a César Parodi. ¡Hasta! ¡Gracias! Mi vecito, mi vecito, mi vecito. ¡Eh! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Qué cosa! ¡Piquito nomás! Que son más de las diez de la noche. La casa está sola. Tú eres una mujer mayor. No le rindes cuentas a nadie. Yo no sé por qué pensaste que Coco te había escrito ese poema. Así que tonta, ¿no?